La fuerza que tiene un lema es que a veces es tan fácil de recordar que se vuelve fácil de repetir. Por ejemplo, cuando la revolución francesa estaba ese lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tres palabras que fácilmente pueden conquistar el corazón de cualquier persona. Tres palabras fáciles de memorizar y fáciles de repetir. Pues bien, así sucede también con otros lemas. Por ejemplo, las religiones no salvan, el que salva es Cristo. Con una frase de esas, uno puede empezar a repetir lo que ha escuchado. O también, Cristo sí, la iglesia no. Pero, ¿realmente puedo yo separar a Cristo de la iglesia? ¿Puedo separar yo a Cristo de la confesión que hacen millones y millones de personas y eso se llama una religión? Por eso, hoy vamos a hablar de la iglesia como columna de la verdad. Es un esfuerzo de valentía. Pero tú me vas a acompañar al tablero con Fray Nelson Medina. Columna de la verdad. En esta quinta temporada, estamos hablando de apologética. Esta palabra está relacionada con la defensa. En este caso, la defensa de nuestra fe. Yo creo que es un tema muy oportuno, porque ciertamente la fe puede sentirse y debe saberse atacada en nuestro tiempo. Para muchas personas, el tiempo de ese ataque vigoroso contra la fe llega, por ejemplo, al salir del colegio. Muchos han hecho sus estudios de secundaria en un colegio de religiosos o de religiosas y más o menos las costumbres de nuestra fe católica y la enseñanza de la religión están presentes. Pero luego, al enfrentarse a la universidad o al salir a hacer una carrera técnica, se encuentran en un ambiente en el que la fe no juega ningún papel. A veces, la situación es peor. Profesores universitarios parecen gozarse en burlarse de la fe y tienen un cierto placer en mostrar su superioridad haciendo que la fe sea motivo de vergüenza, de risa o de ridículo. Este tipo de docentes hacen un daño muy grande y las estadísticas muestran que en esos años de juventud es donde un mayor número de personas se apartan de la iglesia. Las cosas se complican más porque muchos de estos jóvenes ya no se encuentran cerca de sus padres, han ido a otro lugar para estudiar, han ido a otro lugar para trabajar. Además, sus cuerpos se han desarrollado y inician relaciones afectivas, muchas veces con intimidad sexual, saben en su corazón que eso no es lo que enseñan y lo que aprueba la iglesia católica y entonces toman un camino muy fácil, dejar la misa, abandonar la oración, alejarse de Dios, para llevar una vida más o menos a su propio antojo. Esto indica que si una persona, especialmente si un joven, quiere conservar su fe y quiere crecer en su fe, tiene que aprender a defenderla, tiene que aprender a detener los ataques con que se va a encontrar, por ejemplo, en el aula de clase o también en los compañeros de trabajo. Todo esto lo digo para que comprendamos la importancia y la actualidad que tiene la apologética. ¿Dónde está la referencia de nuestra fe? De esto comentábamos en nuestro programa pasado, pero hoy vamos a dar un paso más. Hoy vamos a hablar de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¡Oh! Ese título es bien polémico, es bien difícil. La iglesia es una institución que parece que resulta bastante confiable cuando se trata de servir en negociaciones de paz, por lo menos en un país como Colombia. Además hay un hecho, y es que nosotros, sacerdotes religiosos, también tenemos nuestras propias fallas, nuestros propios pecados. Y los pecados de los sacerdotes y los pecados de los obispos por acción o por omisión suelen servir de pretexto para que muchas personas piensen quedo yo autorizado para retirarme, para abandonar la iglesia. Aquí me bajo yo, que siga la iglesia por donde quiera. Pero resulta que ese texto, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, no me lo invento yo. Se encuentra precisamente en la palabra de Dios, en la primera carta, Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Es una expresión que utiliza San Pablo. Vamos a hablar entonces sobre qué puede servir de referencia de la verdad, pero esta vez centrando nuestra atención en por qué nosotros afirmamos con San Pablo que la iglesia es columna y baluarte. Hay algunos que creen que para la dirección de nuestra vida, para tomar el timón de nuestra vida, basta con la ciencia, se supone que lo científico es suficiente para orientarnos. Hay otros que creen que, bueno, no solamente la ciencia, sino la razón. Es decir, aquí entraría ya, por ejemplo, la filosofía o entraría la historia, disciplinas de conocimiento que no suelen ser vistas por todos como parte de la ciencia. Hay otros, especialmente nuestros protestantes, que creen que la Biblia es suficiente para nuestro conocimiento, es decir, el conocimiento que ha de servirnos de guía para darle una dirección y para darle un sentido a la vida. Nosotros, en este programa, quisiéramos ponerle un signo de interrogación a estas tres posturas. ¿Es suficiente la ciencia? ¿Es suficiente la razón humana? ¿Es suficiente la Biblia? Bueno, nos damos cuenta que cuando se habla de ciencia, pues, se habla de un cuerpo muy respetable de conocimientos. Además, la ciencia viene acreditada por sus enormes éxitos en términos del quehacer tecnológico. Ustedes y yo utilizamos aparatos muy sofisticados que dependen de un profundo conocimiento de las leyes de la ciencia. Utilizamos, por ejemplo, los teléfonos celulares, utilizamos televisores, utilizamos satélites, utilizamos internet. y todo ello habla de la eficacia y habla de la profundidad en la que se ha avanzado en el conocimiento científico. Pero, ¿es suficiente la ciencia para darle un rumbo a la vida humana? Si uno se hace esta pregunta con seriedad, empieza a descubrir que no es tan sencillo responder. En primer lugar, porque la ciencia misma está en continua evolución. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. Cuando uno ya tiene cierta edad, ya uno ha visto que hay muchos estudios científicos que dicen una cosa y otros estudios científicos que dicen otra cosa. Y eso, pues, es normal dentro del crecimiento de ese cuerpo de conocimientos que llamamos ciencia. Así, por ejemplo, hay una cantidad de estudios que dicen que es muy malo el uso de los teléfonos celulares porque un celular cerca de tu cabeza te está más o menos cocinando la corteza cerebral. Pero hay otros estudios, incluso estudios recientes que dicen que no es así y las últimas investigaciones dicen que no parece haber un efecto que sea correlativo. Es decir, que uno pueda decir más uso de teléfono celular implica más daño cerebral o cáncer en el cerebro. No, no existe esa correlación. La ciencia nos deja perplejos muchas veces. Todavía no tenemos claridad sobre cómo muchos comportamientos humanos puedan relacionarse con la ciencia o con el conocimiento neurológico. Un accidente muy famoso que aconteció en el Reino Unido hace ya bastante tiempo supuso que una persona estaba poniendo un poco de dinamita en una mina y una barra atravesó el cráneo de este ser humano de este hombre pero no murió la barra entró como por el paladar salió por arriba le atravesó el cerebro la persona no murió pero su comportamiento cambió completamente es decir su personalidad cambió completamente ¿qué relación tiene la personalidad con el cerebro? Es una cosa muy difícil de resolver todavía no podemos tener completa claridad sobre si realmente muchos de los temas que queremos resolver con pastillas con pepas son en realidad asunto del cerebro o asuntos de comportamiento o asuntos de interacción con otras personas yo personalmente tengo bastante desconfianza a esa tendencia que existe hoy a resolverlo todo con pastillas el niño es hiperactivo dele su pastilla el niño está depresivo dele su pastilla el muchacho está inquieto su pastilla pastillas para el niño para la niña para el hombre para la mujer para el anciano no digo yo que falte base científica para eso pero yo llego a desconfiar de que todos los problemas los podamos resolver tan fácilmente con pastillas y con aparatos pero mi razón principal para desconfiar de la ciencia como guía y como verdadero timón de la vida humana mi razón más profunda es esta resulta que la ciencia describe como son las cosas pero no necesariamente nos dice algo sobre como deberían ser las cosas y son dos problemas completamente diferentes por ejemplo la ciencia nos cuenta y esto ya lo hemos comentado en otra oportunidad la ciencia nos cuenta que el animal fuerte se come al animal débil por ejemplo si el león es más hábil o más ágil que la cebra pues se come a la cebra y se acabó el problema bueno ahora trata de aplicar eso a la vida humana ¿qué significaría eso? ¿significa entonces que el país grande se trague los recursos del país chico? ¿significa eso que la clase rica explote y exprima a la clase pobre? creo que ni tú ni yo estamos de acuerdo con esa conclusión pero eso es lo que podría deducir uno basándose únicamente en la ciencia ¿por qué? porque la ciencia nos muestra lo que las cosas son no lo que las cosas deberían ser y resulta que para dirigir la vida humana no se necesita únicamente lo que las cosas son sino como deberían ser por eso aunque la ciencia es un gran tesoro del conocimiento humano no es suficiente bueno entonces hablamos de la razón cuando hablamos de razón estamos hablando de filosofía estamos hablando de historia estamos hablando de literatura porque usualmente se interpreta o debe interpretarse la razón como una actividad humana que va más allá del puro quehacer científico pero resulta que la razón tampoco parece suficiente porque también en la razón si uno mira la historia de la filosofía uno ve que en buena parte lo que han hecho los filósofos es cada uno descartar a los anteriores es muy famosa la frase de un famoso filósofo llamado Hegel el famoso Hegel cuando hizo su historia de la filosofía presentó todo el quehacer toda la labor de los filósofos anteriores la presentó como preparación a su propia filosofía es decir él se presentó algo así como la cumbre de una montaña y todos los demás eran aproximaciones más o menos bajas a esa cúspide a la que él había llegado Kant intentó lo mismo Husserl quiso hacer lo mismo Heidegger quiso hacer lo mismo la filosofía analítica hace lo mismo es decir yo no desprecio en absoluto el uso de la razón humana pero que esa sea la guía pues es muy difícil de admitir porque resulta que esos autores se descalifican los unos a los otros y cada autor considera un poco como Hegel que es la cumbre de una montaña y que todo iba hacia Hegel pues parece que eso como guía de la vida humana es insuficiente ¿será que entonces la Biblia por sí sola la sola Biblia sí sirve de guía para la vida? lo vamos a examinar en unos instantes esta serie sobre apologética que estamos transmitiendo es el fruto de las sugerencias de ustedes queridos cristovidentes ustedes se han hecho presentes y han participado a través de este correo que sigue abierto por supuesto al tablero lo escribimos así como si fuera una sola palabra al tablero arroba cristovision punto o r g al tablero arroba cristovision punto o r g tus preguntas tus sugerencias tus mensajes de ánimo también son bienvenidos en esta dirección y quiero que tomes nota también de esta otra dirección si a ti te interesa recibir formación católica gratuita en tu correo electrónico todos los días amigos arroba fraynelson punto com a esta segunda dirección puedes escribir si tú deseas recibir formación si tú deseas recibir predicación todos los días en tu buzón de correo electrónico aquí tus preguntas aquí si deseas recibir formación que Dios te bendiga fraynelson hoy vi por primera vez su programa y le doy gracias a Dios por todas estas enseñanzas que podré aplicar en mi vida y compartir con los que nos rodean Dios lo bendiga y le fortalezca y dé discernimiento fraynelson que Dios lo siga bendiciendo abundantemente y que la Virgen María con su santo manto lo proteja siempre usted es un padre muy madre muchas gracias por sus muchas humanas y espirituales enseñanzas le estoy profundamente agradecido si uno quiere encontrar una guía para su vida ¿le basta a la ciencia? según lo que acabamos de ver parece que no la ciencia habla de cómo son las cosas pero realmente no nos da suficientes luces sobre cómo deberían ser de hecho mirando la grandeza del universo pero una grandeza que nos deja un poco fríos no sabemos si nosotros somos parte de un episodio fantástico de la nada o si hay un propósito realmente profundo en nuestra vida y menciono esto porque científicos o que se hacen pasar portales lo dicen abiertamente la vida no tiene ningún propósito un hombre como Richard Dawkins lo dice así es decir nosotros somos episodios fluctuaciones dentro de la nada eso no da ni demasiadas ganas de vivir ni demasiadas pistas para vivir por supuesto no es que la ciencia llegue hasta esas honduras filosóficas pero los científicos que quieren quedarse únicamente con la ciencia llegan hasta ahí así que esa no va a ser la luz que guíe mi vida la ciencia es útil la ciencia es grande pero como motor único de la vida no funciona en cuanto a la razón y la filosofía pues cuántos filósofos han hablado de la grandeza del suicidio y de la muerte un hombre como Jean Paul Sartre empujó decenas y decenas de personas no literalmente sino a través de sus escritos los empujó al borde de la desesperación de la angustia y del suicidio yo no sé cómo será ese asunto cuando Sartre tenga o haya tenido que darle cuentas a Dios por haber empujado tanta gente a la desesperación Schopenhauer Nietzsche Freud y muchos otros que se han presentado como grandes maestros de la racionalidad humana no son muy diferentes en este aspecto decir que esos van a ser mis maestros en la vida sabiendo que además viven contradiciéndose los unos con los otros parece bastante insuficiente por eso ahora nos preguntamos si la Biblia puede ser esa luz maravillosa si la Biblia puede ser ese faro que nos guíe y que nos dé plena certeza es evidente que la calidad de las enseñanzas que encontramos en la Biblia es una gran referencia pero la sola Biblia es suficiente hay que responder con un categórico no y voy a presentar cuatro razones muy fuertes por las cuales la sola Biblia jamás puede considerarse como única norma observa lo que estoy diciendo la sola Biblia cuando digo la sola Biblia quiero decir la Biblia tomándola únicamente como libro y separándola de la comunidad creyente porque cuando ya tú hablas de comunidad creyente cuando tú hablas de una tradición interpretativa cuando tú ya hablas de grandes personajes que los hay en todas las confesiones cristianas ya eso no es sola Biblia ya eso no es sola Biblia bueno entonces hablemos de esas razones mira en primer lugar resulta que en la Biblia hay todo tipo de mandatos hay todo tipo de mandamientos pero vamos a suponer este caso como hipótesis de trabajo imagínate que llegara un marciano un marciano que llega a la tierra y que quiere saber cómo tendría que vivirse la vida humana y a este marciano para que él tome ese libro y se guíe exclusivamente por ese libro para ver cómo tiene que ser la vida humana pues ese marciano se encontraría una cantidad de textos del antiguo testamento que dicen una cantidad de cosas y una cantidad de mandatos que lo dejarían primero perplejo y después profundamente descontento se encuentra por ejemplo en la Biblia un texto que dice que no se deben mezclar telas de distinta calidad y yo creo que lo que yo tengo puesto este hábito dominicano y lo que tú tienes puesto ahí en tu casa tiene una cantidad de mezcla de distintas telas lo más probable es que tú tengas dacrón y nylon y algodón y licra y no sé cuántas cosas más porque yo no soy bueno para recordar nombres de telas entonces seguramente este hombre sentiría que eso es ridículo y además también la Biblia dice que la mujer durante su periodo tiene que aislarse de la comunidad cristiana y no salir de la casa te imaginas que uno tratara de implementar eso y de hacer eso obligatorio ese es el tipo de vida que este marciano diría esta es vida humana eso por no hablar de la cantidad de veces en que aparece en la Biblia que Dios está ordenando a su pueblo que acabe con otros pueblos es muy difícil tomar una enseñanza como esa y no sacar la conclusión de que mi país tiene que destruir a los países enemigos porque yo soy el pueblo elegido así que la primera razón por la que la sola Biblia no va a funcionar es porque los mandamientos que aparecen en la Biblia son demasiado diversos lo que aparece como mandado por Dios es demasiado diverso y es complejo así hacerse una idea de hecho muchos ateos se burlan de la Biblia por este tipo de mandatos una segunda razón por la que la Biblia parece que no va a servir para la vida humana es porque si tú tomas el solo libro de la Biblia y tú tomas lo que ahí se dice del mundo y del universo y de la historia del universo tú vas a sacar la conclusión que sacó muchísima gente que el mundo tiene algo así como seis mil y tantos miles de años y resulta que toda la ciencia nos dice hoy que el universo tiene alrededor de 13 mil 600 millones de años 13 mil 600 millones y este planeta tierra tiene entre 4 mil 500 y 5 mil millones de años entonces si yo tomo la Biblia así literalmente que es lo que se llama fundamentalismo si yo tomo esa Biblia literalmente entonces me voy a encontrar con que esa Biblia pues entra en contradicción absoluta radical y total con lo que me muestra el conocimiento serio de la ciencia y mis únicas posibilidades son o me vuelvo un fanático fundamentalista que los hay o empiezo a decir esta Biblia no sirve para nada y eso también lo ha practicado mucha gente decir que la Biblia no sirve para nada porque tratan de mirar a la Biblia como es el libro científico así que fíjate que el asunto es bastante complejo la tercera razón por la que esto es bastante difícil de aplicar es porque los mandamientos bíblicos tienen que ver con una cantidad de casos que ya uno no sabe cómo relacionarlos con la vida de uno por ejemplo Jesús dice en un pasaje del Evangelio he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel evidentemente se refiere a los descendientes del pueblo judío si yo tomo esa frase así y la quiero aplicar a mi vida pues la única conclusión que puedo sacar es que Jesús no vino por mi porque resulta que yo no vengo del pueblo judío yo no soy de la raza judía entonces entonces Jesús no vino por mi si uno toma la Biblia así en su literalidad tiene que llegar a esa conclusión pero el problema más serio y esta es la cuarta razón es porque luego en la interpretación bíblica si tú sueltas a la gente cada uno con su Biblia y váyanse con su Biblia interpreten con su Biblia pues resulta que cada persona se vuelve cabeza de una nueva asamblea religiosa de una nueva congregación de una nueva confesión cristiana o lo que sea y la prueba lamentablemente digo lamentablemente porque esto implica división la prueba está en la historia reciente de la humanidad a principios del siglo 16 un hombre llamado Martín Lutero dividió el cuerpo de Cristo y en esa división Martín Lutero creó lo que se llama la iglesia reformada o la iglesia protestante bueno él seguramente quería ser fiel a muchas cosas de la Biblia pero siguiendo su cabeza siguiendo su interpretación y este hombre no pudo evitar luego que otros hicieran lo mismo que él hizo que siguieran su cabeza que siguieran su interpretación y cada uno empezó a seguir su interpretación entonces basados en la misma Biblia hay unos que creen como son los calvinistas creen que si tú eres una vez salvo ya eres salvo para siempre no importa lo que hagas otros como los luteranos creen que si tú eres salvo puedes perder esa salvación si luego eres ingrato y pecador y ambos se apoyan en la misma Biblia dentro de los anglicanos también separados de Roma sucede lo mismo los que se llaman High Church la iglesia alta creen cosas y admiten realidades y verdades sobre los sacramentos que no los admiten los mismos anglicanos de la Low Church lo que sería literalmente iglesia baja o las divisiones de los anglicanos son proverbiales ahora mismo hay una cantidad de divisiones porque hay unos que dicen que si admiten sacerdotisas y otros dicen que no y unos dicen que si admiten obispas y otros que no y unos dicen que es válido el matrimonio gay basándose en la Biblia y otros dicen que el matrimonio gay jamás lo puede aceptar Dios basándose en la Biblia dime por Dios si la sola Biblia va a servir de referencia dime por Dios si la sola Biblia va a ser una ruta cuando tú ves que de la Biblia se puede sacar casi cualquier cosa cuando cada uno interpreta como le parece por eso no te dejes engañar no no necesitamos o mejor necesitamos algo mucho más que la ciencia que la razón y que la Biblia y eso es lo que Dios nos ha provisto dentro de ese cuerpo vivo ese cuerpo vivo que somos los bautizados cuando estamos en comunión y ese cuerpo vivo en comunión con el sucesor de Pedro que recibió el encargo de pastorear el rebaño de Cristo se llama la iglesia iglesia columna y baluarte de la verdad al tablero con Fray Nelson